Bienvenidos sean todos a un nuevo video, en esta ocasión les traigo mi crítica a la recién estrenada película Chicos buenos o Good Boys, una película clasificada para mayores de edad Tres niños de sexto grado abandonan la escuela y se embarcan en un viaje épico mientras llevan drogas robadas accidentalmente Siendo casados por adolescentes y tratando de llegar a casa a tiempo para una fiesta largamente esperada Ok, la verdad es que para esta película no esperaba nada, había visto los trailers una que otra vez que había ido al cine Por ejemplo cuando fui a ver Joker ya estaban pasando los trailers Lo que pasa es que esta película se estrenó hace ya un rato en Estados Unidos Y aquí en México ya estaban que los póster, que los cartelones, que los carteles Pero no pasaban los trailers por lo mismo de que aún faltaba mucho Yo siempre que iba a ver una película al cine y veía los cartelones y los póster decía ¿Cuándo se va a estrenar esta película? ¿Por qué la siguen promocionando con un mes de antelación? Y todavía falta mucho para que se estrene Bueno, pues por fin, después de tanto tiempo, después de tanta... No voy a decir espera porque no es que la haya estado esperando Pero después de tanto tiempo de anunciarla y de hacerle publicidad Ya llegó a los cines Esto, pues como ya bien les comenté al inicio, es una película clasificación C aquí en México Clasificación R en Estados Unidos Que bueno, viene siendo lo mismo, restringido Clasificación C que es para mayores de edad, para mayores de 18 años Esa película es interpretada, protagonizada por niños El cast es completamente de niños Como bien dice la sinopsis de sexto año de primaria Están próximos a cursar a primer año de secundaria La película es muy divertida en todos los ámbitos Es una película obviamente de comedia Aquellos que hayan visto los trailers lo sabrán Es una película de aventuras y de comedia Creo que esos son los dos géneros que yo usaría para clasificar esta película Y debo de decir que inmediatamente después de ver la película Se convirtió en mi segunda película favorita del año Únicamente por detrás del Joker Que esto pues, obviamente a falta todavía de muchísimas películas No estoy diciendo que sea mejor película Que One of a Time in Hollywood Que Parasite No estoy diciendo que sea una obra de arte Que sea una película magnífica Pero personalmente Dentro de lo que puede ofrecer una cinta como esta Una cinta de comedia Me parece que la hicieron fantástica ¿Por qué? Porque es una comedia muy ácida Es una comedia que además de ser ácida Además de ser para mayores de 18 años Porque en esta película Pues se abordan temas como la sexualidad Se utilizan gráficamente juguetes sexuales Cosas así De drogas también Además de ser un humor Para mayores de edad También es un humor muy tonto Porque lo están haciendo niños Niños de sexto año de primaria Que lo único que quieren es aprender a besar Aprender a llevar la pubertad Y creo que este es un problema que todos los pubertos Y los prepubertos pasaron y pasamos El cómo adentrarnos a esta etapa Que es la más importante de toda nuestra vida Así que este es un humor muy tonto Pero muy inteligente Durante toda la película que dura una hora y media Es decir, no dura nada esta película Se te pasa así Me la pasé riéndome a carcajadas Toda la película salía con un chiste muy inteligente Con un chiste muy tonto Pero con un humor muy bueno Y siempre me la pasé riéndome Yo lo único que esperaba de esta película Es que fuera una película graciosa Y una película que me hiciera pasar un buen rato en el cine Pues en esta ocasión Señoras y señores Lo ha conseguido La película es protagonizada por Jacob Tremblay Kate Williams Y Brady Noon Obviamente hay muchísimos más actores Detrás de este proyecto Pero estos son los tres actores Que son los tres niños Protagonistas de esta película Los tres niños tienen personalidades Muy distintas unas de otras Pero no dejan de ser Los Super Brothers Que son como ellos se llaman Vaya los mejores amigos Son tres mejores amigos Que me parecieron fantásticos La actuación de los tres Sobre todo hay uno Que es Kate Williams Que interpreta a Lucas Que es un niño fantástico El actor Obviamente no lo conocí Es muy difícil que conozca el trabajo de niños Pero es fantástico Me parece que le queda muchísima carrera por delante A este niño A este joven Joven Jovencito actor Y creo que si se decanta Por este tipo de películas de comedia Me parece que lo va a hacer muy bien La verdad es que me encantó Pero hay Hay un niño Un actor Que aquí tengo Que se llama Isaac Wong Que es un Pues un actor Vaya no sé Si se ha Nacido en Asia Pero tiene rasgos Asiáticos Me pareció Fantástico Creo que es mi personaje favorito Es únicamente un personaje secundario Que no sirve ni siquiera Para que la trama avance Pero es El niño popular De la De la primaria Es el niño popular Pero Contrasta mucho Porque es un niño Muy chapito Es un niño que está en sexto de primaria Que usa gorrito Que usa aretes Y la Es muy gracioso La verdad es que no es que este actor O que este personaje Cuente chistes Como los tres actores principales Pero el simple hecho De su apariencia El simple hecho de ser el popular De la primaria Habla muchísimo Y se convirtió De sobra En mi personaje favorito De esta película Sin ser siquiera Un personaje Principal La verdad es que Se la rifó este actor Y como digo Más que nada No es porque Tire chistes Porque sea gracioso Intencionalmente Sino que Naturalmente Ya es gracioso El actor Ya es gracioso El niño Y lo hace Fantástico Por último Debo de decir Que bueno Es una película Actuada por niños Y esto me pareció Es decir Son temas Que obviamente Están en la realidad Muy marcados Pero me pareció Muy raro Muy diferente Y muy extraño También Que hayan utilizado Niños Que no sé Cuántos años tengan Los actores Los niños Protagonistas Pero se ven chiquitos O sea Si te crees Que están en la primaria Que están a punto De pasar a la secundaria Y que hagan Chistes Que utilicen Palabrotas Que sea una comedia Para adultos Hecha por niños Me parece Además de Fantástico Me parece Muy No sé O sea No sé Que estaban Pensando Para hacer una película Así Me parece Que estos niños Es decir La juventud De hoy en día No es como Que sea muy inocente Pero Incitar a que niños Repito No sé La edad de estos Niños Estos actores Pero incitar a niños A que hagan chistes Con palabrotas A que hagan chistes Sexuales Me pareció Muy raro Es decir No sé Que les estaba pasando Por la cabeza Pero bueno Ya lo hicieron Les salió Muy bien Y creo que Les deben de haber dado Un buen dinero Por lo menos A los papás Para que dejen A sus hijos Hacer este tipo De películas Por último Ya el último punto Que toco De esta película Es que además Obviamente de ser Una película muy tonta Una comedia muy tonta Pero inteligente Tiene un mensaje Al final de la película No diré spoilers Ya saben que no me gusta Hacer spoilers De las películas Aquí en el canal Pero Tiene este mensaje Tan fuerte Pero tan cierto De que no Intente ser Algo que tú No eres Porque a lo largo De esta película Vemos como Por ejemplo No diré que personaje Pero vaya Un personaje Uno de estos tres niños Intenta hacer algo Que no es Intenta Intentar Emborracharse Para sorprender A los populares Etcétera Este es un mensaje Muy fuerte Pero lo hacen muy claro De que nunca intentes Ser algo Que no eres Porque siempre termina mal Y creo que Más allá De tanta comedia Más allá De tanto chiste De vulgaridades Este mensaje Está muy claro Muy bien introducido Y creo que Es De lo mejor De la película Porque es un mensaje Que te debe De quedar muy claro Para que lo puedas Entender En fin Esta ha sido Mi crítica Sin spoilers De chicos buenos O good boys La verdad es que Es una película Muy buena Fantástica Si te quieres pasar Un excelente rato En el cine En tu casa Donde sea que la veas Es una muy buena opción Muchísimas gracias a todos Mi nombre es Osvaldo Escalante Abajo en la descripción Tienen todas mis redes sociales Muchísimas gracias Por darle like A este video Por suscribirte al canal Ya superamos los 800 suscriptores Estoy muy contento Muchísimas gracias A todos ustedes Que disfrutan De estos videos Y ahora si Sin más que decir Nos vemos en un próximo video Adiós Chau Chau ¡Suscríbete al canal!